un abrazo. Necesito un favor. Es así. Que es el tema que andamos promocionando y obviamente. Descorazonados, así de plano. Ala. Está bueno el trabalenguas, está bueno el trabalenguas, ¿no? Descorazonados. Así de plano, ya viene salvaje el asunto. No, pues no, no, pues a los a los que nos han roto el corazón. Esta canción es para, es para lo inmediato, para, para, para exactamente el momento donde te mandaron al. Alash. Ajá. Es justo en ese momento ese. O sea, no, 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 no esperar un día dos. No, es en justo ese momento cuando ya te están diciendo. Madre santa. Ya entendí, bro. Está bien. Ya entendí que está bueno, pues ya estamos. Ya está. Ya te vas, me voy, pues. Pero me va a doler, entonces, pues necesito un favorazo que te vayas. ¿Cómo nace la rolita, Pablito? Justo así. Así tal cual, pero ¿quién fue de los tres? Fue el afectado. No, del afectado no, pues sí. Ay, Wilma. ¿Qué te imagino? Oye, ya está momento de symptoms de tiempo. Fue lo mal, fue lo mal, así. No, pues, fue totalmente imaginado, no me acuerdo por qué, pero está como en la, con la idea del concepto. Que en algún momento en tu vida. Claro, y a todos. O sea, ¿no? Ayer lo estamos diciendo en una entrevista como que a quién, a quién chegando no ha pasado. Claro. Claro. A todos. O que simplemente te ma... Desde la primaria. Exacto. ¿P hedonas, maestra? ¿Puedes capir de algo, Tapito? ¿Quieres abrirte el tupito para luego? A mí me gustó que hubo una maestra y me mandó a la goberna. A todos nos ha pasado, ya sea con una relación o con alguna pérdida, ¿no? Como que cuando se siente mucho vacío, con mucho dolor, llega un momento donde dices, este dolor irá a pasar o no va a pasar. Y como que ese es el chiste, como que de una manera irónica, imaginativa le estás diciendo como, está bien, vete, pero dime que voy a estar bien. Y que también es su regreso a la esencia del pop, ¿no? Ya con algunas colaboraciones que habían hecho en el regional. Y andábamos bien encierrados. Y todavía está todo feliz. Lo hacen muy bien, muchachos. ¿Escuchamos o qué? Ah, quiero chavales. Pero yo oré y todo, chavales. Venga. Totalmente en vivo, Matiz en el show. Santa madre. Te miras de frente, ya me dijiste que No eres feliz y que hoy es la última vez Que toco tu piel, que te daré un beso Que voy a sentir el olor de tu pelo, que simplemente hoy te perderé Necesito un favor Antes de que te vayas Déjame por escrito que voy a estar bien mañana Solo hazme un favor Espero no te importe Recuerda que te quise mucho cuando te enamoré Y aunque lo nuestro no se pudo Y alguien te hará feliz seguro Un pedazo de mi corazón Siempre será tuyo ¡Bien! Les estaba diciendo en la cabina Vean cómo están los pelillos Pusieron la piel de Rafita Valderrama, chimita ¿Por qué quise ir al baño? No, apaguen el aire, no se han nacido Rafita, ¿qué te recordó? No, es que Pablo lo dijo Lo dijo, pero exageradamente mejor explicado A todos, en algún momento de nuestras vidas Independientemente de lo que estemos viviendo ahorita Nos sentimos identificados con esta rola Claro, te transmite a ese momento A lo mejor mínimo en tu vida Pero lo explota Veo que quieres llorar